Un importante anuncio con más patrulleros en la calle, que siempre es parte de lo que la gente reclama, más seguridad en la calle. Recién le contábamos a los vecinos de William Morris, aquí en la Plaza Urquiza, que cuando comenzamos la gestión el 10 de diciembre, incorporados los vehículos que tenemos del Centro Integral de Prevención Municipal, había solamente 14 vehículos en la calle, o sea, uno por cuadrícula. Urlingan está dividido en 14 cuadrículas en materia de seguridad, ¿no? Y hoy tenemos 28. Recuperamos muchos vehículos, incorporamos a partir de un trabajo realizado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, incorporamos 6 nuevos patrulleros, 4 camionetas y 2 nuevos vehículos. Y bueno, a partir de agosto, en el día de ayer, hicimos la apertura de la licitación pública, 20 autos más. O sea, vamos a estar en agosto con nuestro plan de seguridad, con casi 3 vehículos por cuadrícula, o sea, más de 50 patrulleros. Van a estar en la calle, que se reciben 120 agentes, más de la policía local, más de 70 cámaras de las 152 que tenemos, 30 motos para armar un cuerpo también de motos de la policía local. Así que bueno, poniendo en marcha nuestro plan de seguridad, que es con mucha presencia, que es con mucha logística, pero fundamentalmente con el compromiso que tenemos que tener los que tenemos responsabilidad de gobierno, ¿no? Para con nuestros vecinos. Así que estamos contentos, estamos contentos que nos acompañe un referente de los intendentes para nosotros, que es un vecino, Alberto Descalzo, y también muchas de las políticas que Ituchengó ha implementado en materia de seguridad, nosotros las estamos poniendo en marcha en Urlingan, ¿no? Y en este caso, Descalzo, firmando un convenio con la Universidad Nacional de Urlingan, esto que es tan importante y que a veces se puso en duda, ¿no? El valor que tienen las universidades cerca de donde la gente vive. Sí, la verdad, lo primero que tengo que decir es, digo, más allá de la amistad con Juanchi, y nuestra relación entre los municipios, es que me llevé una sorpresa enorme, Urlingan tiene una universidad que es bárbara y que se está preparando para mucho más. Yo le decía que va a ser interesante firmar no solo convenios con Urlingan que hagan al crecimiento de las carreras terciarias y universitarias, sino que seguramente va a ser una universidad pública de la región muy importante para todos nosotros que no la teníamos y que eso significa crecimiento en educación, preparación, formación para nuestra gente, que es muy, muy importante. Y después trabajar en esto, en la seguridad, estábamos charlando y seguramente haremos algunas cosas juntos en las entradas y en las salidas de Urlingan y Ituzaingó donde estamos trabajando para que el día de mañana puedan hacer cosas interesantes y para que los vecinos de Urlingan y Ituzaingó se sientan contenidos y controlados. ¿Se podrán armar quizás postas de unión entre los dos distritos de seguridad? Sí. La tradición es una de las arterias que nos tiene como, no como límite, sino que nos tiene como incorporados a los dos distritos, en la zona de la Pilarica, que es el límite de Urlingan con Ituzaingó, vamos a construir una apuesta policial conjunta en el límite para poder trabajar en ese sentido juntos en quienes acceden, egresan y acceden a cada uno de nuestros distritos. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque sentimos que estamos haciendo política en función de las necesidades de los vecinos. Nosotros creemos que el desafío que tenemos los intendentes es pararnos en un lugar donde tenemos que hacer política a partir de las demandas de la sociedad y lo que nosotros creemos que la sociedad tiene como demanda. Así que la seguridad es un tema, las políticas sociales, estamos charlando mucho el impacto que ha tenido la tarifa de energía en los clubes de barrio. Nosotros necesitamos que los clubes de barrio sigan abiertos, que tengan las luces prendidas, que los chicos sigan jugando al fútbol, que las chicas sigan jugando al hockey y la verdad que nos preocupa. Y aparte de preocuparnos, nos ocupa. Así que vamos a trabajar en todo lo que sea necesario también en el caso de Amparos para que nuestros clubes de barrio no apaguen las luces a las 6 de la tarde porque en estos tiempos a las 6 de la tarde ya es de noche. Nosotros necesitamos que los chicos sigan participando de las actividades deportivas y culturales en cada club. Así que eso lo charlábamos con Alberto y vamos a... ¿Cómo se puede subsanar la trampita que tiene la letra chica para acceder a las tarifas sociales en el caso de los clubes de barrio que en muchos casos les exigen documentación que no tienen como personería jurídica, CUIT y papeles que realmente están fuera del alcance a veces de esas organizaciones que son las que más función social cumplen? El Estado Municipal tiene un equipo Alberto también lo tiene que nosotros posibilitamos el contador para el balance ¿no es cierto? Y el gestor para el trámite de personería jurídica que tampoco hace falta porque a partir de la importancia que tiene cada una de estas entidades el municipio está al servicio. Después hay una realidad que tiene que ver con que el Gobierno Nacional tiene una luz roja prendida en este sentido ¿no? En donde tendría que haber habido una diferencia entre la tarifa de energía de los clubes de los centros de jubilados de la sociedad de fomento de las iglesias y otras pero bueno esto es así así que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas políticas legales y judiciales al alcance para que nuestros clubes sigan abiertos y para que no impacte como está impactando la tarifa de energía ahora viene el gas y el agua que bueno está complicando mucho la vida de los argentinos ¿no? ¿Ustedes la han llevado este planteo a la gobernadora? Nosotros estamos reunidos un grupo de intendentes con la ministra de desarrollo social en una primera etapa ella planteó también el llenado de una planilla para acceder a la tarifa social bueno ahora sabemos que la Secretaría de Deporte también tiene una tarifa social los clubes los hemos hecho inscribir bueno lo que queremos son resultados ya van tres facturas que están llegando de la luz ¿no? acá hay clubes nuestros clubes el club defensores de Burlingham pagaba 4.000 pesos de luz hoy paga casi 20.000 esta tarifa de luz no la puede pagar y la verdad que es un club emblemático que sabemos que tiene mucha actividad pero bueno lo que hacemos es con mucha madurez es plantearle esto a las autoridades nacionales y provinciales para que lo resuelvan no nos interesa de ninguna forma que las actividades sean el jamón del sándwich sino ayudarlas y el impacto viene siempre hacia nosotros que somos el primer mostrador de la democracia argentina descalzo hay una audiencia pública por tarifa justamente por el tema del tarifazo en Ituzaingó que se va a hacer esta semana que estaba programada para el sábado pasado y se reprogramó por cuestiones climáticas donde la comuna de alguna manera también se pone al frente de este reclamo ¿no? no, por supuesto nosotros juntamos lo que se llama el consejo económico social que vienen todos los clubes sociedades intermedias en general el cámara de comercio y se está charlando con las pequeñas y pequeñas empresas todo el tema de la energía tanto de la luz como del gas y bueno ahora se suma el agua se suman las cloacas antes estábamos contentos porque hacíamos cloacas porque hacemos agua y ahora algunos vecinos tienen problemas realmente con estas tarifas creo que como dijo bien acá Juanchi el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen esa luz roja que tienen que que dar lugar a que no se puedan hacer las cosas de la noche a la mañana y actualizar las tarifas como lo hicieron es una barbaridad que ya hay jueces que están dictando que esto no puede hacer por lo menos de esta manera porque condena a muchas familias así que nosotros lo que hacemos es canalizar las necesidades de cada una de las comunas los estamos haciendo juntos vamos a llevar esta inquietud a la provincia como se dijo acá la gobernadora los ministros a la nación a provincia necesitamos que nos acompañen nosotros hacemos un gran esfuerzo en la seguridad no alcanza necesitamos de la provincia y la provincia necesita de la nación esta es la nota que nosotros dirigimos hace 15 días a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires haciéndole saber que queremos esto como una política de estado la seguridad la seguridad es una cosa que nos queremos involucrar estamos involucrados los municipios pero tiene que estar más involucrado la nación y la provincia y articular entre los tres de la provincia de la provincia ¡Gracias!